Amigos, vamos a visitar a doña Sisi, me sorprendió verla acá, está allá en su casita, a ver qué está haciendo, yo creo que es su segundo día porque estaba preguntando a Jelo, cómo están trabajando acá, cuando vino dijo que ayer, que lo vinieron a dejar, y ella tiene sus cositas ahí, entonces por curiosidad la vamos a saludar, ya que, para que las personas vean más de que saludamos a quienes apoyamos antes, y pues, bueno, en ese entonces la Jamie no estaba todavía cuando fue a doña Sisi. Bien, ya estaba yo, ya, ya tenía yo como dos meses tal vez, yo no estaba, vos no sabes, yo sí. Bueno, yo no sé, no me acuerdo yo, entonces vamos a ir a ver allá a doña Sisi, vamos a saludarla. Doña Sisi. Doña Sisi. Voy ahorita. Es que está arreglando para cómo se acaba. Donde se hizo el video, que quería que no se fuera. ¿Qué manda? Usted tiene el chuchito bravo, va. No, este es el frijol, usted no lo lo hiciese. Ay, el frijol. Y ese es el chuchito. Y ese es el chuchito, que es chiquitillo. Y ese es el frijol. ¿Sí? El frijol es más, que era un chuchito chiquitito, que sonaba como un gatito, ¿verdad? Ahí está el nocho. Ah, ahí está el nocho. ¿Cuál es el nocho? El gato que se quedaron. El gatito. Ajá. El Michi. ¿Usted ya los deja aquí afuera? Sí. Pero ellos después que ya conozcan los sueltos, ¿los va a soltar o así los va a tener siempre? Porque si los suelto, van a agarrar acá y... Ellos primero van a esperar de que se acostumbren aquí a este lugar antes de soltarlos. Que ellos están acostumbrados a estar así pues. Ahí cerrado. Ajá, porque el frijol cuando yo salía allá en Patulú se quedaba adentro. Porque ya ve que ahí es peligroso. Ajá. O las cosas que tenía, ella cuidaba ahí mientras que yo salía. Sí, doña, si se adoptó ese chuchito, no estaba chiquitillo. Esta si ya está bien grande. No, ya no se llevó dos. Ajá. Cuando tuvo la chucha... Hijos. Ya, frijol, ya. Fijol, no te acordes de nosotros. Es brava. Pero es hembra. Es hembra, pero no muerde. Lo que pasa es que solo la... No muerde. No muerde. Ah, bueno. Tal vez hay un concentrado ahí. ¿Tienes concentrado? Bien, tengo. Ah, pues chévere. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente? Ah, me siento demasiado triste. ¿Ah, triste? Pero... Como me he apagado mis pastigas. Voy a encharar el frijol mejor. Más, si haces el frijol ahí. Es el frijol. Permiso, doña Cici. No te pases nada, por favor. No lo voy a tocar desde la inglesa. ¿Es suya también? Sí. Qué grande. ¿Y quién es la gallinita? Es que ella es lo que va. Es la gallinita inglesa. No. No pica, doña Cici. Ay, yo siempre te vas a quedar. Doña Cici, ¿hoy solita vive? Entonces ya no se vinieron los... No, lo que pasa es que hubieron muchos comentarios. Se quieren sentar un rato. Gracias, doña Cici. ¿Y yo me voy a sentar en la silla chiquita? ¿O esa es la tuya? No, yo ahí no puedo sentar. Ah, ¿usted tiene su silla ahí? Ah, bueno. Puedes sentar en la silla mía, pero ahí sí. Platicamos un rato, pues. Hubieron muchos comentarios malos, pues, que yo no me daba cuenta porque yo, pues, salía. Pero las amigas, las amistades, me comentaban, mire, doña Cici, estas personas, usted los va a llevar así. Y entonces me empezaron a decir, ¿verdad? Qué tipo de personas eran. Y que despertara y que no me aferrara a ellos mucho. Y con vista, pues, no divulgando ni mencionando nombres, yo tuve un enfrentamiento muy serio con ellos. ¿También? O sea que... No quiero que tomen este video. Es personal, puedo platicar. Pero no en video. No, no, mejor no lo cuenten. Cuando ya fuera de video. Porque... Y así empezaron y todo. Y cuando ya sus hermanos dejaron de llegar, pues, ellas empezaron esos del dinero. Como miraban, pues, que todos los que llegaban conmigo me ofrendaban, doña Cici, tenga y todo. Todo me lo quitaron. Pues, yo lo dejé que lo quitaron, pero que no me molestaran. ¿Verdad? Porque yo quería vivir en paz. Llegó un momento que yo le dije a ella, mejor ya no me cuide. Le dije, pues, mejor deje así. Casi no cumplió el tiempo que me iba a cuidar, pero al final... Ella empezó así, su marido y todo. Entonces... Las personas, doña Cici, abren la cabeza. Pero como yo a ellos no los había conocido, porque ellos acababan de llegar a vivir ahí con la suegra que está en la parte. Pero le brindaban ayuda, apoyo a usted así. Así como decir, te he hecho la mano, te lavo la ropa o algo así. En un principio, pero el que manejaba ahí era el dinero con ellos. Ah, bueno. Si había, si no, no. No, pero como eso, obvio, así es usted. Porque como usted dice al principio... Yo me acuerdo cuando lo fui a ella, cuando usted estaba sentada en una silla. Pues sí, así sí. Pero si me pregunta, ¿será que hoy en día todavía estaría...? No sé, ah, sí. Ah, usted hace esa pregunta si yo todavía estaría viva. Ajá, sí. O ya no es su pregunta. Sí, porque como... Usted dice que ya le empezaba a doler. Ya me empezaba a doler como a mí, una familia de Patulúl. No sé si yo les había contado a sus hermanos que ellos me habían agarrado. Ajá. Ya me habían llevado en un sanatorio. Pero de allá de Amatitlán, ya me habían hecho exámenes. Entonces ya solo tenía un ingreso. Pero la operación iba a ser aquí en Porescuintla. ¿Cómo se llama ese sanatorio de él? Mmm... No, no sé cómo se llama, pero... Saicán oye. Saicán. Ajá, ahí era... ¿Ahí no hacen operación usted? Bien, ahí me iban a operar. A Teniscán. Sí. Trece mil. Ahí estaban los papeles. Ya había firmado el doctor el ingreso del sanatorio. Y él me ingresó ahí, en trece mil quetzales, en la familia. Pero yo tenía que tomar un medicamento. Y entonces, terminado ese medicamento, tenía el ingreso durante un mes. Tenía un mes. Entonces, pues yo agradezco a las personas, pues. Pero de ahí llegó la prima de ella. De ella. La prima y la doña Ana, que es suegra de la prima. A ellas... Doña Ana no es la... la muchacha esa que... una que vive aquí en Tocales. Ajá. Es suegra de una prima de la prima. ¿Y la conoce? ¿Y la conocía usted? No, no me conocía. Simplemente llegaron ahí. Pero como toda la vida yo tuve ayuda, gracias a mi Dios, ¿verdad? La gente no todo el tiempo mantenía dinero. Porque las carreras de caballo, los dueños de caballo, me dejaban que cien, que doscientos, que tenga, que comida. Entonces, todo eso era una admiración. Y tenían mis víveres. La vicealcalde de aquí de Patulú, también. Ahí me apoyaron. Me querían llevar en otra casa, donde yo podía estar bien. Pero por el motivo que ahí las personas me conocían. Y me querían ver. Por eso no me llevaron. Por fin de que yo, pues, ya ya aparecieron de ahí. Yo ni sabía eso. Lo que simplemente cuando la prima me dijo, mire, ¿será que le puedo tomar un video? Porque hay unos muchachos de... de... de allá de jabalí. Sí, me dijo. Sí, me habían contado unas señoras de las carreras de caballo. Pero yo hubiera pertenido mil veces que estas señoras me hubieran, les hubieran dicho a ustedes. Y no ella, porque... No, doña Ana, no. Ni que... la prima, no que la... la que me cuidó. Me vivía restregando esta bendita casa, mire. Aquí. Ella me decía, mire, me dijo, por mi trompa, me dijo, yo abrir mi trompa, me decía, usted va a llegar lo que tiene, usted tiene lo que tiene, es por mi boca, si no es por mi boca, usted estuviera tirando. Es algo que a mí me dolía tanto, mire. No, pero ya no le puedo importar, ¿sabe por qué? Porque mire, pues... Yo iba a dejar esto, yo lo iba a dejar. Usted, usted... Como lo oyen. Usted de tanta... de tanta tiradera, usted llegó el momento que ya no quería, o sea, se sentía como que... Tal vez ellos tenían la razón, en este caso. Porque por... porque ellos es que usted... Pero... A veces dice que a veces uno es un puente algunas veces. Sí. Pero ya después ese puente como que ya... Ya no, ya no funciona bien, porque a la vez así como está con la señora que le estaba diciendo un montón de cosas a usted. Que... Que fue algo, ¿verdad? De que... Es que eso es duro. Si usted va a dar algo, si usted hace un favor, hábelo de corazón, no que se lo quiera decir. Pero mire, pues, la gente que le está hablando, yo entiendo que usted dice... Pero es la gente que le ha dado, o... No, que no me ha dado. No, mire, no. La que no le ha dado. Mira, pues, la señora, que supuestamente ella habló por ella... Bueno, no sé quién. Entonces, ella es la que le está echando cara, diciéndole que si no fuera... Por ella. Si no fuese por ella, que ella hubiera hablado por ella, ella no tuviera todo esto. Mira, pues, fíjate que yo platiqué con un... con un muchacho. Y me estaba diciendo que dice que... Supuestamente, ahora entiendo que dice que la ayuda venía como que... Como que para ella, pero como que los hijos no quisieron. No quisieron. Eso me lo le entregaba a ella. Como que los hijos no quisieron. Entonces, le fueron a decir que doña Cici necesitaba ayuda. Y me imagino que es esa señora. ¿Quién te dijo? Sin mencionar nombre. Sin mencionar nombre. Porque... A mí me contaron... Son gente que pertenecen en muchas cosas fuertes. Ajá. Este... Y... Pero supuestamente que la ayuda iba para... Para esa señora. Para ellos. Ajá. Pero... Pero dice que un hijo de esa señora no quiso. No quiso la ayuda. No. Entonces, la ayuda... Pero la verdad es para ellos esta ayuda. No. No. Mire, pues. Le voy a explicar cómo fue. Que yo no... Eso es lo que ellos me han explicado. No, no. No se haga un paseo. No se haga un paseo. Yo les voy a explicar cómo funciona esto. A mí... Yo puedo ser una persona muy pobre. Bien. Bien jodido. Un ejemplo. Que... Que esa persona habló por mí. Aunque... Vinieron por mí. Está bien. Me grabaron. Me firmaron. Pero si la gente no le quiere ayudar a mí. No me quiere ayudar a mí. ¿Qué voy a hacer yo? No. Está bien. Pasó al vecino. De repente... Una persona necesitada. Dijeron. Mira... De primero. Dice. Mira a esa señora. Pulecita. Vaya a grabarle. Ella también le ayuda. Aunque... Aunque a mí no me ayude un poquito. Ella lo necesita más. Dicen así va. Ok. Vino la señora. Tomó el video. Usted. No sé qué cosa. La prima de... La... La suegra de la persona. Bueno. A ellos sí les agradezco. Porque en ellos no hubo nada de comentarios. Pero en la otra. Mi mamá. ¿Qué es ayuda de mi hermano? ¿Qué es ayuda? ¿Qué no se que? ¿Qué no se que? Vaya. La persona que le ayudaron a usted. No andan sacando nada. ¿Por qué eso? Porque tampoco usted iba y le iba a quitar la ayuda. Porque si las personas mandan como hace Roma. Manda. Y mandan directamente como para usted. No. Mira pues. Y la cosa es esta va. El video fue tomado por usted. La gente vio en la situación en la que estaba. O sea. La gente vio la situación suya. Como estaba. Ok. Al verla a ella. Y al verla a usted. A usted la van a ayudar. Aunque a usted no lo habían afirmado en ese momento. También a ella no le habían ayudado nada. A usted la ayudaron porque la verdad que usted necesitaba esa ayuda. Imagínate. Si usted no estuviera en ese momento. Y hubiera sido por ella. De igual manera. Si no le hubieran ayudado a ella. No le hubieran ayudado a ella. Si hubiera estado usted o no. No le hubieran ayudado a ella. La gente vino. Le apoyó a usted. Quería apoyarla. 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 En que se operaron. Ok. Gracias a Dios. Se logró. Se gastó el dinero para operarse. Yo le di gracias a Dios. Ahora. Ahora vino bien. Vino. Vino. Ahora bien. Después. La gente mismo dijo. De que quería apoyarla a usted. Con una vivienda. ¿Por qué? Porque usted no tenía don. Está bien. Ya después. Como en los videos de ustedes. En los videos anterior. Usted decía. De que una persona. La cuidaba. Sí. Pero nunca. Me imaginaba. Ah. Cuando usted estaba sola. Usted siempre decía. Que esa persona. Buenas. Mis amigas. Que me cuidaba. Yo miraba a ella. Muy. Con una gran deuda. Lo miraba. Como estaban en las casitas. Los caballos. Allí. Onde yo conocí a esa familia. Entonces. Como ella miró. Cuando me llevaron a una familia. Que le digo. Que me habían llevado también al doctor. Entonces. Le dije. Me dijeron. ¿Quién es tu encargada? Yo iba a poner a otra. Pero luego. Dije. Yo. Pobrecita. Ella. Por sus niños. Tiene niños. Y. Le voy a dar al apoyo a ella. Por mí. Dije yo. Pero yo lo di de corazón. Entonces. Es ella. Le dije yo. Entonces. Me llevaron. Bastantes víveres. Antes que ustedes llegaran. De una iglesia evangélica. Llegó el pastor. Y. Me fue a orar. Y. La hecha de la mano. Ajá. Entonces. Todo eso. Compartir con ella. Sin embargo. Todo lo que ustedes. Me llevaron. Compartió. Compartió. Así es cierto. Vaya. Entonces. Usted. Usted. Se ganó. El respeto. Y la voluntad. De esa persona. Que le siguió. En ese momento. Pero. Así mismo. La gente. Vieron. El video. De que. De que. Como ella. La cuidaba. Preguntar dinero. Para la casa. Digamos así. Para el terreno. La casa. Entonces. Que comentario. Hacía la gente. Decía. Porque no. Porque no. Apoya. A la señora. También. La que. Cuida. A usted. Y que. Viva. Junto. Con ella. Que. Viva. Junto. Con ella. Ya que. Está. Quilando. Eso. Lo que decía. La gente. Por. Como usted. Hablaba. Bien. De ella. Mucha gente. Se creyó. Eso. De que. Todo. Estaba bien. Hasta. Vimos. La realidad. De cómo. Son ellos. Entonces. Hasta. Ahí. Se da cuenta. Uno. Qué personas. Tenemos. Al lado. Por.